Hola, hoy vamos a hablar de un tema muy básico. ¿Qué computador necesito para operar con futuros? Recibo muchas consultas, incluso gente que ingresa a la sala de trading que viene acostumbrada a hacer trading con otros activos y me preguntan justamente qué es lo que necesita su computador para que tanto NINSA Trader como TradeStation puedan correr en forma adecuada. Entonces vamos a ir a lo muy básico básico. Lo más importante a tener en cuenta es la memoria RAM, el procesador, la tarjeta de video, el sistema operativo, el hard drive y la conexión a internet. Esto último es muy, muy, muy importante. En cuanto a la memoria RAM, voy a hacer distinciones entre TradeStation y NINSA Trading en cada ítem. TradeStation recomienda 8 GB para que te espacio para poder correr su programa en forma adecuada. Para desarrolladores o personas que tengan otros usos de la plataforma de trading que operen en múltiples activos, que operen no solamente con futuros, sino que operen también, por ejemplo, con acciones, recomiendan a partir de 12 GB. En mi caso personal, para que tengan ustedes una idea, este computador que estoy usando en este momento tiene 24 GB. Para NINSA Trader lo recomendado también es a partir de 8 GB, pero también hacen la aclaración de que si lo vas a usar muy a nivel de usuario, puede estar funcionando a partir de 2 GB. En cuanto al procesador, lo recomendado es dual-core Intel. También vi que hay muchas ofertas acerca de cuádruple, quad-core Intel. Por supuesto que tiene que ser de la serie i7, i5, i6 es anterior. Por lo tanto, aprovecha las oportunidades que te ofrezcan que sea con i7. AMD es a partir de 2.5 GHz con sistema operativo Windows. Tanto TradeStation como Ninja necesitan Windows de 32 o de 64 bits. En cuanto a NINSA Trader, lo recomendado es a partir de 1 GHz con sistema operativo también de la misma forma. El Hard Drive o disco duro. Aquí hay muchísima cantidad de información brindada por varios informáticos, los cuales señalan los pro y los contra del sistema operativo más moderno que es el SSD o el clásico disco duro. En cuanto a TradeStation, lo recomendado es Solid State Drive. Son SSD, ese es el significado. O si no, 7200 RPM con espacio libre a partir de 600 MB para los que utilizan disco duro. Para NINSA Trader no hace mención al disco duro, lo recomendado para ellos es Solid State Drive SSD. No voy a entrar a especificaciones acerca de Pro y Contras, simplemente decir que un disco duro permite algunas cosas que no permite el Solid State Drive, pero es más en este momento para gente que utiliza su computador a modo de desarrolladores con otras aplicaciones, porque sí permite más espacio para los SSD, es decir que son más pequeños, son más ágiles y a su vez son más económicos también en este momento. En cuanto a la video card, tarjeta de video o de gráficos, TradeStation recomienda a partir de 32 bits, 512 MB para doble monitor y 1 GB para múltiples monitores. En el caso de NINSA Trader, lo recomendado es que sea compatible con DirectX 10. ¿Cómo agregar monitores? En esto hay varias formas de hacerlo. La tarjeta de video interna, por ejemplo mi computador permite conectar hasta 4 monitores, ya vienen integradas las tarjetas de video adentro del computador, es un computador de escritorio. Todos los notebooks y las tarjetas de video externas se pueden agregar, en el caso de los notebooks, por ejemplo, tú puedes siempre conectar un monitor extra, el notebook ahora moderno viene con conexión para que tú puedas conectar una TV o un segundo monitor, incluso en otro video había explicado acerca de unos monitores que son portátiles, que son sumamente planos, que son del mismo tamaño que la pantalla de tu notebook, yo por ejemplo mi notebook de viaje es de 17 pulgadas y mi monitor de viaje es de 17 pulgadas también, pero se comprime y es tan chatito que es casi como llevar como si fuera esto. Entonces es sumamente cómodo, sumamente portátil, eso lo puedes tener en cualquier lado. Eso es algo relativamente moderno, pero existe desde hace una buena cantidad de años, lo puedes buscar en un video que hice anteriormente, que voy a dejar el enlace aquí, muestro el ejemplo de mi computador portátil y del monitor portátil también que tengo. Si desean más monitores, por ejemplo, puedes hacerlo de dos formas, una es integrando una tarjeta de video externa simple, que se conecta vía USB, como si fuera algo un poquito más grande que lo que es común, como una tarjeta de crédito, un poquito más ancho. Se pueden agregar tantos monitores que tú quieras agregar, se conectan, obviamente vas a precisar varias conexiones USB, entonces se venden también unos dispositivos que tienen varias conexiones USB, y si no, una tarjeta de video más sofisticada, que tiene en otro costo, pero que permite en una tarjeta de video grande, que ya es un aparatito que es como una cajita, poder conectar, sí, varios monitores. La conexión a internet, esto es importantísimo. Tradestation dice que lo recomendado es a partir de 6 MB, de descarga, no de carga, de descarga. Y en Ninja Trader no hace recomendaciones a este respecto, pero yo creo que es sumamente importante la conexión a internet. Yo para mí 6 MB es muy poco, vendría a ser lo equivalente a lo que puedes obtener con ADSL. Yo antes de tener la fibra óptica, en este momento tengo 300 de fibra óptica, entonces eso se divide, lo que te llega a tu casa se divide entre los computadores que tú estés utilizando. Como nosotros tenemos dos escritorios de trading, entonces a mí me llega aproximadamente entre 140, 150, 130, y al otro escritorio, si está la computadora prendida y en eso también le llega otro tanto. Si tuviéramos, por ejemplo, en la casa Netflix usando en algún TV o alguna otra aplicación que esté consumiendo internet, lo que te llega de internet se subdivide entre los usuarios que estén en ese momento usando el servicio de internet. Entonces eso es importante. Por lo tanto, si a tu casa llegan xx cantidad de megabytes, tener en cuenta que puede ser que seas tú solo usando ese internet, pero puede ser que hayan otros usuarios, entonces se va a subdividir y entonces no vas a tener toda la capacidad. Yo tengo fibra óptica, estoy en España. Antes de tener la fibra óptica tenía ADSL, llegaba con suerte 5 y era imposible, realmente imposible poder hacer correr, inclusive WebEx, como tengo para usar, para comunicarme con las salas de trading. La forma de trading realmente que no respondía, se trancaba, hacía todo tipo de problemas que teniéndolo todo lo anterior se evitan en forma importante. Por lo tanto, es lo básico para poder cuidar bien de tu negocio. Entonces, como esto es tu negocio, tú no puedes en esto hacer cortes que no sean los necesarios. Todo esto también se puede mejorar a través del uso de VPS, de servidores externos. Voy a ir acerca de eso en un siguiente vídeo. Así que por ahora voy dejando por aquí y espero que esta información te haya sido útil. Nos vemos en la sala de trading. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.